Bienvenidos a Conquistadores de América, soy Edmundo Treviño y continuamos con una serie de podcast que queremos que se vuelvan tradición. Estoy con el abogado José Aponte, vamos a hablar un poquito más de visas. Esto es con el conquistador y su abogado en migración. Hablando de emprendimiento y siempre se requiere porque el tema es candente, hemos estado subiendo, bueno, publicamos ese primer podcast y subimos algunos miniclips, algunos videos, algunos llamaron la atención, hasta nos bloqueó TikTok. Nunca me ha pasado eso. Es un honor, ¿no? Es un honor, me siento muy contento porque significa que hicimos suficiente ruido. Abogado, han salido muchas dudas de muchas visas en particular. Me gustaría enfocarme a una visa que se pudiera pensar, o a un tipo de visa que se pudiera pensar es más de emprendimiento. Tú has mencionado las visas, las tipo E. Sí. Hay dos tipos, la E1 y la E2. Eso es así. Es un tipo de visa que se utiliza, es del género de visa que es de no inmigrante. Es temporero. Y este tipo de visa en particular tiene dos situaciones, ¿no? Cuando la persona es un inversionista o cuando la persona está en algún tipo de intercambio comercial. Ok. Lo importante es que tiene que haber un tratado de comercio, primero, entre Estados Unidos y el país de donde viene la persona, la nacionalidad de esa persona. Hay ciertos países donde tienen tratados para las visas E1 y la E2. Hay otros países que son E1 solamente y hay otros que son E2 solamente. No todos los países tienen acceso a todas las visas. Tienes que preguntarle a tu abogado cuáles son tus opciones. Eso es así. Hay una lista de cuándo cada país en que tiene un tratado de comercio con Estados Unidos comenzó ese tipo de tratado y entonces eso va también, obviamente va a dictar qué tipo de situación o qué tipo de inversión o qué tipo de opciones tiene esa persona contar con esas visas. A ver, entonces, hablamos de visa inversionista E2. ¿Se necesita un millón de dólares para obtener la visa? No, no, no. Hay visas de inmigrantes donde sí se tiene que tener por lo menos un millón de dólares para poder obtener una residencia, pero para este tipo de visas de E2, no. Hay un cierto tipo de requisitos de una cierta inversión, lo que se considera algo substancial, pero lo que se considera substancial va a depender de la industria en que se encuentra la persona. Así que van a haber ciertas industrias donde substancial puede ser una cantidad alta o para otros tipos de industrias donde no es tan alta. Ok. Si yo pongo una lavandería, un restaurante o una empresa que fabrica aviones, sustancial son cosas diferentes. Eso es así. Para la lavandería posiblemente puede ser 50 mil, 60 mil dólares, por ejemplo, pero 50 mil, 60 mil dólares para una compañía que produce aviones o hasta partes de aviones no va a ser substancial. Quizás hasta un millón no sea substancial para una compañía de aroespacial, ¿no? Así que simplemente va a depender de qué industria. Me encanta. Y luego tú has mencionado incluso cuando hemos hecho lives otra palabrita que también aparte de sustancial hablas de marginalidad, que no sea marginal. ¿Qué significa eso? Eso significa de que la persona cuando si es una inversión, de que no sea una inversión donde la persona simplemente se está creando un sueldo para ella propia. Porque este tipo de visa, también el propósito de ella es para generar empleos. Ok. Entonces, la inversión tiene que ser para un tipo de empresa donde no solamente se va a crear un sueldo para la persona que está solicitando la visa. Entonces, ¿cuántos empleos necesito generar para que me den una visa de dos? No indica, por ejemplo, como una visa del millón dice que hay que generar diez empleos por lo menos dentro de un periodo de tiempo de dos años o más. Esto no indica necesariamente cuántos, pero sí se sabe de que si la persona va a estar generando empleos, es un factor que se va a utilizar para considerar de que si se le otorgue o no la visa. Si la inversión que está haciendo esta persona en una empresa que o ya está formada o él o ella quiere formar, es una inversión donde la persona, es uno de los requisitos también que hay, de que esa inversión esté en riesgo. Por ejemplo, si la empresa fracasa, por ejemplo, porque este tipo de visa no puede ser para una organización sin fines de lucro. Tiene que ser para una empresa que está en el negocio de hacer dinero, de hacer una ganancia y entonces al hacer eso, pues crea empleo, crea oportunidades económicas en el área donde se encuentra y poder demostrar eso ayuda a que la persona se le otorgue que la visa. Como dicen ustedes los gringos, que realmente le ponga skin in the game. That's right. Me encanta. A ver, entonces, sustancial, no marginal, generadora de empleos. Tiene que ser obviamente de un país contratado. Entonces, la persona o el dueño de la empresa o la empresa tiene que tener la nacionalidad de ese país con quien existe un tratado. Las empresas pueden tener nacionalidad o tienen nacionalidad. Las empresas tienen nacionalidad. No es necesariamente el sitio donde la empresa está incorporado. Puede ser, por ejemplo, una situación donde el dueño de la empresa o la persona que tiene la mayoría de las acciones, la nacionalidad de esa persona, entonces, dicta la nacionalidad de la empresa. Ok. Y entonces, a una empresa, pues, jurídicamente se le llama una persona jurídica versus una persona natural, que somos tú y yo. Pero sí. Así que si esa persona, por ejemplo, es de México, pero vamos a ver que la empresa fue incorporada quizás en Delaware, porque hay muchas veces, muchas compañías que están incorporadas en el estado de Delaware. Les encanta Delaware. No saben ni dónde está, pero les gusta Delaware. Y, pues, entonces, es posible que esa compañía tenga, se le conozca como ser de nacionalidad mexicana. Obviamente, en este caso, estamos tratando de ver si la empresa está, en este caso, en México, vamos a decir específicamente en el ejemplo de una persona que viene de México, y entonces viene aquí, invierte en una compañía o ya existente o está a punto de existir, y la persona que tiene la mayoría de las acciones, entonces, tiene que comprobar a través de un pasaporte mexicano de que es de nacionalidad mexicana. Entonces, ahí sí se utiliza eso. Si la compañía, por ejemplo, hay otra empresa por encima de esa compañía y la nacionalidad de esa empresa, entonces, dicta de dónde viene la nacionalidad de la empresa más pequeña. Si yo soy residente en Estados Unidos, pero soy mexicano, ¿puedo abrir una empresa y traer a alguien de allá con la visa E2? Con la visa E2 no se permite que los residentes permanentes de Estados Unidos se utilicen para poder traer personas. Ok. Así que, no te puedo decir si la persona no se le considera nacional de México legalmente, pero para propósitos de la, si la persona ya tiene residencia permanente en Estados Unidos, pues no es elegible para traer personal utilizando su nacionalidad. Interesante. Si, por ejemplo, obviamente si eres ciudadano, pues menos, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Así. Ahora, entonces, si la empresa es mexicana o los dueños son mexicanos, aunque esté incorporada en Texas, es considerada para efectos prácticos para esta visa como una empresa mexicana y entonces puede traer a una persona. Exacto, pero la mayoría, o sea, muchos de los casos de este tipo de visas son para personas que ya tienen algo, una empresa, un negocio en México. Vamos a utilizar el ejemplo de México otra vez. Y entonces tienen interés en crear algo aquí en Estados Unidos. Pues entonces compran o incorporan una empresa aquí en Estados Unidos, pero para poder entonces utilizar la visa para venir aquí a tener control directo, que es importante para uno de los requisitos, tienen que tener control de la empresa, ya sea para las decisiones administrativas de día a día, como también, pues, ser dueños de las acciones o de la mayoría de las acciones. Ese tipo de, entonces, de situaciones que la persona viene a controlar la empresa, a dirigir la empresa a, o sea, del día de hoy hasta tres, cuatro, cinco años y entonces, o más, y se está pidiendo ese permiso para poder entrar a hacer esas acciones, ¿no? Y entonces esas visas, pues, tienden a durar de tres años, pero lo bueno de este tipo de visa es que no tiene límite de cuántas veces se puede renovar. Ok. Y entonces se sigue renovando y la persona puede estar décadas, ¿no? Diez, quince, veinte años. Lo que sí tiene que indicar durante la solicitud y las renovaciones es que esa persona mantiene una intención de regresar a su país de origen una vez la jornada con esa empresa se termine. Ok. Y obviamente para renovar, pues, tienes que seguir teniendo la empresa operando, etcétera. O sea, yo recuerdo una vez, iba llegando por San Antonio y me dijo la persona, muéstrame los documentos donde la empresa me diga que sigue existiendo y que tú eres, sigues trabajando para ella y no me importa lo que diga los abogados, yo te puedo quitar la visa y no sé qué tantas cosas. Pero su molestia era porque, según él, me decía la gente, existen muchas personas que vienen, abren la empresa, sacan la E2 y luego cierran la empresa y se quedan aquí. Entonces, obviamente ellos están incumpliendo algo, ¿no? Sí, bueno, me imagino en ese caso lo más probable es que están en violación de sus datos porque sí, hay que mantener, para renovar, hay que mantener la empresa, hay que mantener eso abierto, hay que demostrarlo, hay que con la información financiera de la empresa, las declaraciones de impuestos para poder renovar. Hay que demostrar todo ese expediente para dejar de saber al gobierno de que sí, esa jornada, esa intención de la persona venir aquí originalmente existe y continúa y se está haciendo el nivel económico, los tratados económicos, el negocio que originalmente indicó la razón por la cual quería venir como no inmigrante. ¿Cómo demuestras para efectos migratorios la operación de una empresa, la operación continua a una empresa? Bueno, lo más obvio serían las declaraciones de impuestos. Bueno, dependiendo de la empresa, hay unas que lo hacen cada tres meses, cada cuarto de periodo, por lo menos una vez al año para ciertos tipos de empresas. Así que esa sería la forma más rápida, ¿no? Pero hay otros tipos de evidencia. Por ejemplo, cada jurisdicción tiene licencias que la persona, que la empresa tiene que mantener a vista pública. Ah, es correcto. Y eso sería, después que estén al día, estén vigentes, pues eso sería otra evidencia de que esa empresa mantiene operaciones. Totalmente de acuerdo. Estados de cuenta de bancos, facturas. Estados de cuenta de bancos, exactamente. Todo eso. Hasta, muchas veces, hasta la correspondencia de otras compañías que van, por ejemplo, si es una compañía de mecánica de auto y recibe lo que llaman los flyers de Western Auto o de otras compañías que venden partes de automóvil, pues eso indica de que sí, se sabe de que por lo menos en esa localidad hay un tipo de negocio de esa índole y si tienen nombre de la empresa, pues mejor todavía. Ok. Para sacar una visa E2, ¿tienes que comprar un bien raíz? No, no, no. Muchas veces hasta se puede alquilar el negocio. O sea, el negocio está existente dentro de un espacio, una propiedad que está alquilada. Ok. Hablábamos de empleados. Mencionaste las declaraciones de impuestos. Entonces, significa, obviamente, que tienes que pagar impuestos. Bueno, sí, van a haber impuestos de declaraciones de la compañía, de cuánto se ha ganado la compañía, pero también si la compañía tiene empleados, tiene que pagar por, hay ciertos lo que llaman payroll taxes, ¿no? Cada vez que le paga a los empleados, hay ciertos impuestos que la compañía tiene que cobrar. Yo he visto mucho aquí en Estados Unidos que la gente dice, ah, tengo cinco empleados, pero a todos les pago con cheques, yo no pago impuestos. Esos no son empleados en realidad, entonces. Esos posiblemente se consideran a personas que son contratos individuales, ¿no? Independientes. Independientes, exacto. Y va a depender, ¿no? Va a depender de cualquier tipo de contrato tiene esa persona con cada empleado. Si es un empleado independiente, un contratista independiente. Y si no lo es, pues entonces, ¿qué tipo de obligación tiene esa persona de retener ciertos impuestos? Pero no va a ser fácilmente utilizable, por así decirlo, ese empleo para efectos de sacar una visa. O si se pudieran en algunos casos. Bueno, esa es buena pregunta. Yo me imagino que se podría utilizar por lo menos como un factor porque se demuestra de que hay una actividad económica. Ok. Hay algo que está ocurriendo. Hay un servicio o algo que se está intercambiando, ¿no? Y que entonces se necesita alguien para poder contratarlo, ya sea como un empleado directo. Y hay ciertas situaciones donde tienen que ser unos contratos o unos empleos directos. Y eso se ve más, por ejemplo, en la visa, esa EB-5, donde hay que mantener una inversión de un millón o dependiendo del área, de 500 mil dólares. Y es posible que esas cantidades suban. Hay que demostrar que en ciertas situaciones hay que contratar a las personas directamente. Tienen que ser empleados de la compañía. Si están en una zona donde se está tratando de estimular la economía, puede ser una situación donde la creación de empleo no es directo. Por ejemplo, si yo invierto en una zona, pero por el hecho de que yo invertí en esa zona, se creó un hotel donde se está contratando 10 personas, vamos a decir, por ejemplo, pues yo puedo decir y demostrar que ese hotel y esos 10 empleos que se generaron fueron directamente por la inversión que yo hice. Así que no son mis empleados, pero se creó esos empleos por una inversión que yo estoy involucrado. Pero eso es para ese tipo de visa específicamente. O sea, digamos que, por ejemplo, yo soy inversionista, construyo el hotel, pero luego el hotel se lo rento a alguien para que lo opere. Él es el que contrata a los empleados. De cierta manera, esos empleados se pueden generar, se pueden considerar como parte de la inversión que yo hice. Eso va a depender si la inversión y el hotel se encuentran en una zona donde se está buscando un resurgir económico, ¿no? Exacto. Pero si es en otro tipo de local, pues entonces el empleo tiene que generarse directamente con la persona. Ok, ok. Interesante. Son temas que son diferentes. Por último, para no ser muy largo el podcast, el episodio de hoy, vamos a seguir platicando con el abogado Ponte. ¿Para la visa de dos solamente es exclusiva para dueños o puede haber también empleados a los que se les puede obtener una visa de dos? Sí, pueden ser también empleados que tienen cierta destreza, que está buscando lo que necesita la empresa y pueden hacer la petición para atraer a esa persona. Eso va a depender de la situación de cada persona, de cada empresa. Por lo que, por lo menos, mi experiencia ha sido que la mayoría de los que yo he estado involucrado en esto son dueños, personas que están controlando la empresa y están buscando tener un control directo de otra empresa aquí y quieren entonces poder hacer eso acá localmente en vez de estar en el país de origen. Excelente. Visas E2. Aunque nos saltamos la E1, no seguimos el orden, pero para el siguiente capítulo les vamos a platicar un poquito más de la E1 porque es una visa no muy común. De hecho, en el libro que publiqué, Inmigración y Emprendimiento en Texas, hablo de las visas E, porque yo en particular tengo la E2, pero me encontré por ahí la E1. No es tan popular como la E2, pero se me hace interesante porque tiene requisitos diferentes, no necesariamente es solamente de inversión. De hecho, ahora se habla más de comercio en inglés, Lays and Trade. Entonces, abogado, pues si me haces favor, me gustaría que en la próxima platicamos un poquito más de las E1. Se me hacen interesantes. No están disponibles para todos los países, pero sí algunos latinoamericanos. Y entonces sería muy interesante también que de repente presentáramos un listadito de cuál país tiene cuál. Pero bueno, ahí lo vamos trabajando en los siguientes capítulos. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Siempre ha sido un placer y muchísimas gracias. Gracias. Pues estos conquistadores de América, su amigo Mundo Treviño, nos vemos hasta la próxima.